y regulado por los últimos cambios normativos. Y a estos dos aspectos nos vamos a referir en las dos siguientes ponencias. En cuanto a los cambios normativos, pues hay dos leyes fundamentales que habría que nombrar. La primera, la Ley 14 de 1986, Ley General de Sanidad, que, bueno, entre otros muchísimos aspectos que trataba, pues hablaba, consagraba el respeto a la dignidad de la persona, a la libertad individual, garantizaba a través de la organización sanitaria la protección de la salud como derecho inalienable a la población, establecía el respeto a la intimidad, la confidencialidad de la información, bueno, pues hablaba de muchos aspectos ya que tienen que ver con ese tema que nos ocupa. Pero sin lugar a duda, pues es la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41-2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y condición clínica, la que ya se centra más en el tema de la autonomía. Se habla de consolidar los derechos, reforzar la autonomía del paciente, también se regulan las instituciones previas, el acceso a la información en la historia clínica, la intimidad, bueno, pues muchos aspectos relacionados con todos los aspectos médico-legales de la relación médico-paciente. Sin entrar mucho más en estas leyes, sí que luego nos encontramos que la realidad es un poco diferente. Por un lado, tenemos la inercia de las profesionales, así como la de los propios usuarios, que hemos estado habituados a un tipo de relación, una relación muy directiva, muy asimétrica, una relación muy paternalista. Y esto está retrasando por la aplicación del principio de autonomía en la relación asistencial, al chocar esas dos concepciones. Entonces, bueno, vamos a debatir sobre este aspecto y qué medidas o qué podemos hacer para que esto se vaya promoviendo. Y para ello, contamos con dos personas que vienen de diferentes ámbitos. El primero que nos va a hablar es Jesús González Cajal, es médico-psiquiatra del Hospital de la Princesa, tiene una amplia experiencia en bioética, es máster en bioética, presidente del Comité de Asistencia Sanitaria y vocal del Comité de Ética de Investigación Clínica de la Princesa, de la Comunidad de Madrid, que se va a centrar sobre todo en el tema del principio de autonomía en la bioética. Y a continuación, pues es Marisol Holgado Catalán, que es médico de familia, en un ámbito un poco más cercano al nuestro, nos va a hablar sobre la autonomía del paciente en nuestra realidad. Ella trabaja en el Centro de Salud de Montarrozas, en la Dirección Asistencia del Noroeste de Madrid, y bueno, también es máster en bioética, miembro del grupo Les Artis de la SOMANFIC y del grupo de ética de la SEMFIC, así como vocal del Comité Asistencial de la Ciencia Primaria de la Dirección Asistencia del Noroeste, así como vocal del Comité de Ética Asistencia del Hospital Puerto Ayerro. Y bueno, la idea no es hacer una clase magistral o unas presentaciones magistrales, sino bueno, sentar las bases para que al finalizar las dos ponencias podamos tener un pequeño tiempo de debate y podamos contestarnos un poco algunas preguntas estas u otras que nos planteemos entre todos. Bueno, ¿qué nos referimos cuando hablamos de autonomía del paciente? ¿Hasta qué punto estamos los profesionales dispuestos a asumir los cambios en la relación asistencial que hemos estado acostumbrados a hacer durante muchos años? ¿Realmente se tienen en cuenta las opiniones de los pacientes en la toma de decisiones sobre la salud de los mismos? ¿O si facilitamos realmente a los pacientes una información veraz, suficiente y comprensible que les permite una adecuada toma de decisiones? Estos muchos aspectos son los que luego queremos ir tratando. Y bueno, pues yo sin más cedo la palabra a Jesús.